Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno, en esta oportunidad vamos a mirar cómo se jugaría a Plague Tiel Innocent este gran juego que ha salido, donde estaremos con Amicia y Hugo pues a través de un recorrido, siendo perseguidos y bueno, combatiendo a las ratas que están infectadas, por allá entre 1345 y 1348 así que, bueno, aquí tendríamos lo que sería la configuración para el mando en PC en este caso, pues un mando de Xbox ok, una vez teniendo el juego instalado y el mando conectado nos vamos a la ubicación del archivo en la descripción tendréis el enlace a Mediafire para que descarguéis los archivos necesarios una vez los tengamos descargados, van a tener estos tres archivos y el que necesitamos es este de 64 bits lo abrimos, lo vamos a copiar y regresamos a la ruta de instalación lo pegamos una vez aquí, lo ejecutamos como administrador si nos pide permiso, le damos que sí por cierto, voy a encender el mando, listo aquí lo dejamos tal y como está damos siguiente, voy a buscar aquí en internet damos acá a finalizar, finish y vamos a poner esto por aquí aquí nos va a aparecer de esta manera le damos automático aquí nos va a aparecer esto y le damos en yes ok aquí tengo el mando pero estas teclas están desconfiguradas porque sería A, B, X y Y así que vamos a darle acá en record y vamos a configurar las teclas X aquí apretamos la B y por último apretamos la A aquí le podemos dar en save ok, ya lo tenemos aquí y nos vamos acá donde dice game settings y nos ubicamos en el juego de Aplague Tale Innocent y marcamos lo que serían todas las casillas de 64 bits damos aquí Aplicar y Sincronizar y damos en ok y podemos regresar y darle en guardar aquí ya se han creado todos los inputs necesarios y ya podemos cerrar aquí el coso del mando y bueno, ya lo tendríamos listo para jugar así que os dejo ahí con una pequeña partida por así decirlo para que vean que funciona perfectamente que interactúa bien y bueno, espero que les guste que les funcione si es así por favor recuerden dejar ahí un buen like y un comentario diciendo si les ha funcionado o no pues para que la demás comunidad sepa ya saben que esto es muy relativo puede que te funcione y a otro puede que no le funcione entonces bueno y nada los dejo ahí pues con un pequeño gameplay ahí del juego para que vean que funciona y pues bueno espero que les funcione a todos los dejo kill the sister soldiers this way what's happening where's mommy catch up with us run as fast as you can the ground is shaking Alicia the ground is shaking don't stop they're right behind us straight on carry straight on where are we going mommy won't be able to find us just keep running just keep running just keep running we have to go back and look for mommy no we can't we can't let them catch us help where did we go oh no I don't know there's something in the ground Alicia are we going to die no we have to lose them oh no they're everywhere what do we do take a deep breath jump go they're everywhere you Gracias.